A todos los presentes, aquí en la Estadónica Teniendo Rodríguez, nosotros con muchísimo cariño y con todo el corazón vamos a cargar a mi Perú, a nuestro Perú, mi patria querida, a pesar de todos los problemas y panderas que vengan, vamos a salir adelante, ¿verdad que sí? Y en memoria y en memoria de todos los hermanos, comenzamos este show. Cuando despierta, mis ojos y veo, que sigo viviendo contigo en Perú, emocionado, doy gracias al cielo, por darme la vida contigo en Perú, tú eres muy grande y siempre me seguirás siendo, pero sin todos estamos contigo en Perú. Soy vivido y yo no estoy, y esta mis amores contigo en Perú, todos nos vivimos y nos seguiremos, y así cantaremos contigo en Perú. Unida a la mansión, unida a la cama, unida a la sierra y a la tierra, unida a la selva, unida a la quem dus, unida al trabajo, unida al deporte, unida a la sierra y a las attributes, unida a la selva contigo en Perú, unida al trabajo, unida al deporte, unida al templo en Perú Te daré la vida en cuanto yo pueda, te uniré en la tierra, contigo perdón. Te daré la vida en cuanto yo pueda, te uniré en la tierra, contigo perdón. Te daré la vida en cuanto yo pueda, te uniré en la tierra, contigo perdón. Te daré la vida en cuanto yo pueda, te uniré en la tierra, contigo perdón. Te daré la vida en cuanto yo pueda, te uniré en la tierra, contigo perdón. Te daré la vida en cuanto yo pueda, te uniré en la tierra, contigo perdón. Más que distance de esa tierra, contigo perdón. Gracias por ver el video.